Queridos hermanos, Esta oración es una oración poderosa, dedicada a los ángeles de Dios. Pidamos con fe a Dios para hacer esta oración, con mucha entrega y amor. Suplica ardiente a los santos ángeles. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios uno y trino, omnipotente y eterno. Antes de acudir a tus siervos. Los santos ángeles, para implorar su auxilio. Nos postramos ante tu presencia y te adoramos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado seas y glorificado por toda la eternidad. Todos los ángeles y los hombres que creaste, te adoren, te amen y te sirvan. Dios santo, fuerte e inmortal. Y tú, oh María, reina de todos los ángeles. Acepta benigna los ruegos, que les dirigimos a tus siervos, y preséntalos al Altísimo. Tú que eres la omnipotencia suplicante, la medianera de las gracias. A fin de que obtengamos gracia, salvación y auxilio. A ustedes, grandes y santos ángeles, que Dios nos dio para nuestra protección y auxilio, en nombre de Dios uno y trino, les suplicamos, tens pris en socorrernos, en nombre de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el santo nombre de Jesús que todo lo puede, les suplicamos, tens pris en socorrernos, por las llagas de nuestro Señor Jesucristo, les suplicamos, tens pris en socorrernos, por los martirios de nuestro Señor Jesucristo, les suplicamos, tens pris en socorrernos, por la santa palabra de Dios, les suplicamos, tens pris en socorrernos, por el corazón de nuestro Señor Jesucristo, les suplicamos, tens pris en socorrernos, en nombre del amor que Dios tiene por nosotros, les suplicamos, tens pris en socorrernos, en nombre de la fidelidad que Dios tiene con nosotros, les suplicamos, tens pris en socorrernos, en nombre de la misericordia que Dios tiene con nosotros, les suplicamos, les suplicamos, tens pris en socorrernos, les suplicamos, tens pris en socorrernos, en nombre de María, la reina de cielos y tierra, les suplicamos, tens pris en socorrernos, en nombre de Dios, en nombre de María Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, les suplicamos, tens pris en socorrernos, por su propia bienaventuranza, les suplicamos, tens pris en socorrernos, por su propia fidelidad, les suplicamos, tens pris en socorrernos, por su lucha en favor del reino de Dios, les suplicamos, tens pris en socorrernos, se los suplicamos, protéjanos con su escudo, se los suplicamos, defiéndanos con su espada, se los suplicamos, ilumínenos con su luz, se los suplicamos, sálvenos bajo el manto protector, de María Santísima, se los suplicamos, guárdenos en el corazón de María Santísima, se los suplicamos, confíenos a las manos de María Santísima, se los suplicamos, muéstrenos el camino que nos lleva a la puerta de la vida, el corazón abierto de nuestro Señor, se los suplicamos, conducirnos con seguridad a la casa del Padre Celestial, Amén. San Miguel Arcángel, tú, príncipe de los ejércitos celestiales, vencedor del dragón infernal, recibiste de Dios la fuerza y el poder para aniquilar, mediante la humildad, la soberbia de los poderes de las tinieblas, te suplicamos, nos ayudes a tener una verdadera humildad de corazón, una fidelidad inquebrantable para cumplir siempre la voluntad de Dios y la fortaleza en el sufrimiento y en la penuria, socórranos para que no desfallezcamos delante del tribunal de Dios. San Gabriel Arcángel, tú, ángel de la encarnación, mensajero fiel de Dios, abre nuestros oídos también a las suaves exhortaciones y llamadas del corazón amoroso de nuestro Señor, te suplicamos que estés siempre delante de nuestros ojos para que comprendamos bien la palabra de Dios, la sigamos, la obedezcamos y cumplamos lo que Dios quiere de nosotros. Ayúdanos para que alcancemos una vigilante disponibilidad de modo que, cuando el Señor llegue, no nos encuentre durmiendo. San Rafael Arcángel, tú, flecha de amor y remedio del amor de Dios, te suplicamos, llene nuestro corazón con el amor ardiente de Dios y haz que esta herida nunca se cure de modo que en la vida cotidiana también vayamos siempre por el camino del amor y todo venzamos a través del amor. Socorrednos, poderosos hermanos santos, compañeros nuestros en el servicio ante Dios, defendernos de nosotros mismos, de nuestra propia cobardía y tibieza, de nuestro egoísmo y avaricia, de nuestra envidia y desconfianza, de nuestro afán de saciedad, de bienestar y de ser admirados. Desatadnos de las ataduras del pecado y del apego a las cosas terrenas. Quitadnos de los ojos la venda, que nosotros mismos nos hemos puesto para no tener que ver las necesidades que nos rodean y poder así, tranquilamente, contemplarnos y compadecernos de nosotros mismos. Clavad en nuestro corazón la espina de la santa inquietud por Dios para que no cesemos de buscarle con anhelo, contrición y amor. Contemplad la sangre de nuestro Señor derramada por nuestra causa. Contemplad las lágrimas de vuestra reina, lloradas por nuestra causa. Contemplad en nosotros la imagen de Dios, que Él imprimió amorosamente en nuestra alma y que ahora se encuentra desfigurada por nuestros pecados. Ayudadnos a conocer y adorar a Dios, amarle y servirle. Ayudadnos en el combate contra los poderes de las tinieblas que nos acechan y asedian furtivamente. Ayudadnos para que ninguno de nosotros se pierda y un día estemos reunidos jubilosamente en la eterna bienaventuranza. Amén. Si esta oración ha sido de tu agrado, por favor dale un pulgar arriba y compártela con tus seres queridos. No olvides suscribirte al canal para recibir más oraciones poderosas. Un gran abrazo y que el Señor te proteja siempre. No olvides suscribirte al canal. Gracias.